Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal que se llama Los Primos, yo soy Yael, y este chiquitín que hay aquí, esta es Yanira, yo soy Miguel Ángel, y esta es Isabel, y este es Luis, ¿vale? Bueno chicos, hoy vamos a hacer un vídeo, el vídeo de la presentación, no sabemos si ya lo va a hacer, ¿lo va a hacer? ¿lo va a hacer la presentación? No, no, vale, pues, ¡vamos! Bueno chicos, ya estamos aquí, y ya, vale, vamos a empezar, ¿cómo nos llamamos? ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo... Con los apellidos y todo. A mí, yo tengo un apodo, que me dice Ruchillo, con R, ¿vale? Porque todos, cuando le digo Ruchillo, que a mi apodo me dicen Guchillo, ¿vale? Pero yo le digo que me digan Ruchillo, con R, ¿vale? Pero en verdad yo me llamo Miguel Ángel, Heredia Maya, ¿vale? Heredia Maya. Vale, yo me llamo Yanira Maya Fernández, ¿cuántos años tienes? Yo tengo nueve años. Yo tengo diez. Ella tiene un apodo, que es gorda, que es chiquitilla, que es un poquito gorda. Pero en verdad me llamo Yanira Maya Fernández. Yo tengo nueve años, ¿vale? Yo tengo diez. Vivimos en Granada, en Pío Puente. Yo tengo cuatro. Él tiene cuatro, se llama Luis. Se llama Luis, no tiene ningún apodo. Luis, no tiene ningún apodo. Bueno, sí. Tiene un apodo, Burri. Burri, Burri. Y, 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 Luinchi. Y, Luinchi. Bueno, pues, yo vivo en, aquí, yo vivo en Santa Fe, en Granada, y él vive... Yo vivo en Granada, en Andalucía. Granada, y Pinos Puente. Pinos Puente. Pinos Puente. Bueno, diosito, si veis la tele así, Roberto, así, que está viendo el bala y cosita, vale la tele, si lo podéis ver. Bueno, a ti, rico. Eh... ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita es que tengo dos comidas con la cazuela, vale. Una, arroz. Me huele a arroz y cazuela. Pero me gusta un poco más... Tata, ¿qué has visto de hacer fuego aquí? Me gusta un poco más la cazuela. Aquí, yo tengo la una, que son las paredes con carbonara. Con nata. Con nata más. Eh... ¿Qué más? Nuestro postre favorito... A mí, el mío helado. El mío, la tarta de chocolate. Bueno, no, la tarta de oreo. El mío helado, de... De nata de chocolate. De nata de chocolate. ¿Qué pasa arriba? Bueno, chico. ¿Qué más, eh? ¿Qué más para arriba? ¿Qué más? ¿Programa favorito? ¿Programa? Programa de serie. Mi programa favorito es la... La que se avecina en la serie favorita es Logisiki. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la de Robert? Logisiki es un programa y la que se avecina en Logisiki. A mí me... De la serie me gusta más la que se avecina. Y del programa, los jiziquis, porque no... No sabemos los dos, ¿vale? Pues mola también la jiziquis, la que se avecina en la serie. Bueno... Bueno... Eh... ¿Qué es nuestra marca favorita de... Adidas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto me he pegado! ¡Ay! ¡Buena, amiguitos! Eh... Eh... No olvidéis... Nos descansamos, pasamos por un lector... No olvidéis darle like, suscribiros y compartir y tocar la campanita. Y mucho like y suscribiros. ¡Adiós! ¡Adiós!